¡Elemao! ¡Elemao! ¡Elemao, dile a Aroya! ¿Que si queda pan? Escuchame, Coco Veo un guardia y le pregunta ¿Dónde está el baño que me estoy cagando? Vale, voy a preguntarle ¿Dónde hay un guardia? Me cago, escúchame que levanto la sábana y me cago en la almohada Te hago la cena, si vas a un guardia y le insultas No veo guardia, no veo guardia ¡Ale, ale, ale! El truco es mover muchísimo la cámara Sí, sí Sí, sí Dale al shift 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 Vaya Nada, déjalo ¡Hostias! Dame la manito, dame la manito Me gustaría darles una cálida